Vale gente, pues ya estamos aquí en Warzone y por fin parece que tenemos buenas noticias Y es que a los 3 días de salir caldera hice un vídeo hablando de algo que me parecía un error garrafal Que era no poder comprar la caja de drop hasta que han pasado como 7 u 8 minutos Cuando cae la caja de mapa al cerrar la primera zona, ya que frena muchísimo el ritmo de la partida Y a día de hoy, aunque me he acostumbrado a esperar esos 7 u 8 minutos Sigo pensando exactamente lo mismo, que el juego ganaría muchísimo más si dejase la caja como estaba en Verdans Que la podías comprar cuando quisiese si tenías 10.000 dólares Y hoy Raven Software se ha pronunciado al respecto Y primero de todo han dicho que la gente consigue dinero demasiado fácil en caldera Cosa que estoy de acuerdo, hay demasiado dinero y lo van a reducir tanto en el modo Battle Royale como en botín Y después han comentado que están mirando lo de la caja que se pueda comprar cuando quieras Así que yo creo que seguramente como mínimo harán la prueba de poder comprar la caja cuando quieras Y a partir de ahí verán si lo dejan permanente o no Pero diría que como el 80% de la comunidad está a favor de este cambio Seguramente lo dejen permanente Aunque realmente no tendrían que haber tocado nada En Verdansk estaba todo perfecto No hacía falta subir el precio del UAV No hacía falta cambiarlo de la caja de drop No hacía falta reventar el mapa de dinero Solo tenían que dejarlo como estaba en Verdansk Ya que nadie se quejaba sobre ese tipo de cosas Y tendrían que haber invertido ese tiempo y esfuerzo en reinventar la rueda En otras cosas que son mucho más importantes y urgentes que ese tipo de cambios Pero por fin parece que han vuelto de vacaciones Saben que el juego está en su peor momento Ya están trabajando para cambiarlo Así que eso son muy buenas noticias Así que en los comentarios dejadme que más cambios deberían de hacer Y ya que estoy os dejo el resto de la partida live Así que nada gente Os dejo con la partidita con la S44 y el Swiss Espero que os guste y... Let's go Habría que ir a azul para matar peña Dentro de la hangar hay gente Van a asomar Están arriba Están arriba Te tengo que aguantar aquí ¿Puedo subir por fuera yo? Voy con arco el tío ¿Habatido a uno? Pablo, es que esto se llama a uno ¿Les puedo subir? Aguanta un momento No sé la verdad ¿Puedo subir? ¿Puedo subir por aquí? A ver si no caes a otro galgo ¿Habatido? ¿Le pego un aéreo? ¿Muertos? Vale, ya está Eh... Obvio, los fantasmas ¿Los separamos, tío? Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí A ver si, ya está por culo Al menos que les iba la partida a uno, ¿no? Si les sale bien ¿Tiro a V? Vale, yo no tengo más, ¿eh? Tu a V inicia el sobrevuelo Wow, unos están con el girampus Tengo gente en bidones Este muerto Se ha muerto por... Se ha muerto por... Allá va por esto Es que el juego va como el ajeté el juego, tío Tienes a V tú, ¿no? No va a saltar aquí el carampus Este que está pegando a coronas Ven aquí, ven aquí Que tenemos... A lo mejor puedo lotar a uno Dame un segundo A ver si he pillado algo de dinero Ah, mira, tengo dinero Ah, no, que vale 6.000 Claro, es verdad La zona segura se ha trasladado Pero, tío Ah, son los españoles de antes, ¿tú? No te remates, hijo Puede ser cuchillo Está junto a un edificio Vale, voy a intentar pillar un contrato de estos No es de ahí Esto es doble Voy a explotar, la tengo aquí No conozco nada a esto, tío Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa Voy allí Voy a la zona ¡Vamos a la zona! ¡No! ¡No notaba el levantado! ¡Vamos a la zona! ¡Un camión, tú! Lo he echado a la izquierda Voy a ver si puede pegar alguno av o algo Tío, yo quería matar a esto ¿Han derivado uno en la tienda? ¿Dónde? ¿Dónde? En este hangar Un latido En el otro hangar, Will ¡Hostia! Hijo de puta, tío Se llevan aquí, chaval Pero, ¿yo tenía gente? ¿Dónde coño? A estos se han noqueado a uno de ellos Creo que los del bounty No sé muy bien qué está pasando, la verdad ¿Es que sea por aquí? ¿A lo mejor la espalda? Sí Tienen que cruzar en breves ellos ¿Me han cruzado ya? Sí Posible Vale Vale, tío, uno Me curo ¿La veo ahí? ¿La veo ahí? ¿Quieres quedar? ¿A ver, tío? Bueno ¿Qué nos traeis uno, eh? Ese es el tuyo Vale, buena Nos quedan Solo y tú Tengo que recargar Dame un segundo Vale Habría que pillar En rollo esto, ¿no? Rollo azul o qué Este lo ha rematado a alguien, ¿eh? Yo creo O sea, que por aquí tiene que haber uno ¿Voy contigo? Creo Me ha dado la kill muy rápido Tengo un umete ¿Pillo azul, tío? Vale ¿Pero por qué no sube esto, tío? Guau Galgo Piensa en las partidas que hemos jugado en sano Del pug Y ahora sí la zona, tío Porque realmente eran muchas, ¿eh? No casi tocas, tú Estarán tumbados En algún lado A saber dónde, tú Solo y tú, ¿eh? ¿Nos quedan? Voy a tener un racimo Ahí ¡Ataque racimo aliado! ¡Ha batido! ¡No me jodas, tío! Tiene que estar por... Tiene que estar haciendo la rata al otro, ¿eh? ¿Has torturado uno y yo? ¡No me jodas! Lo he dado un hit, ¿verdad? Buena rata, tío ¿Has quedado un solo? El mona, es tú ¿Lo veo? ¿En la reca? Ah, tú, muerto, muerto ¡Jajajaja! ¡Pero qué coño! ¡Jajajaja! ¡Qué coño han hecho, tío! ¡Qué coño han hecho, tío! ¡El mona, es tú! ¡Estos tumbados! Es que así no se puede Oye, buena intuición Habéis tenido, eh Algo, te quiero mucho, tío Oye Win, Win, somos los de Kylenbappé, tío Que somos unos paquetes, tío Sí, tío, otra vez Así no se puede Siempre profesionales, tío Como pone con nosotros Yo ahora me voy a dormir ya Me mandasteis a la cama Vaya disparate, tío Muy buena, chicos Como para hacer algo Como para hacer algo, cabrones